Bueno familia suscriptores del canal de Güero Chispú, saludos y bendiciones para cada uno de ustedes Pues acá estamos como segundo día en la construcción de lo que es el puente Pues ahí sigue viniendo más material, viene hierro, viene lo que es arena azul Ahí se pueden dar cuenta, pues ahí ya sigue viniendo más material amigos Así que gracias por estar siempre al pendiente del canal de Güero Chispú Y hoy estamos como segundo día pues acá en la construcción Se está avanzando y pues va a quedar un puente bien bonito para los vecinos Ya que también los vecinos están aportando o están poniendo su granito de arena para la construcción del puente Ya que la asociación de vecinos se unieron y también ellos reunieron una cierta cantidad Pero no alcanzaba para comprar material Entonces el canal de Güero Chispú, el Guchapín 1 y el Guchapín 3 dicen presente Y ellos pues también están donando lo que es material Y el día de hoy pues ahí viene, sigue viniendo más material para la construcción del puente Así que hoy estamos acá trabajando duro desde la mañana, la mera mañana Estamos trabajando duro acá como a Dios le gusta Bueno amigos pues ahí estamos viendo que ya en este momento pues Van a sacar lo que es los tubos que estaba como puente Entonces en este momento los van a sacar Y ahí están viendo en sus pantallas como es en la forma que ellos están sacando esos tubos Que lo utilizaban como puente ¡Gracias! 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 Como ustedes pueden ver pues ahí siguen los vecinos de este sector Las Cruces Ellos unidos felices y contentos pues están acá trabajando en una obra del puente Ya que ellos pues se organizaron también y ellos acá están portando su granito de arena en lo que es el puente así que ahí se pueden dar cuenta ustedes hay un grupo acá que está haciendo lo que es colocación del hierro que es donde va a ir la plancha del puente ellos siguen trabajando acá unidos desde la mañana ya están presentes acá trabajando así es como la comunidad de Las Cruces se reunieron y están contentos y felices porque van a realizar el puente ellos mismos ellos mismos pues gestionaron ellos mismos pues están realizando este bonito puente que va a quedar espectacular bueno familia suscriptores del canal de Buenos Aires Puebla pues ahí como pueden ver ustedes en sus pantallas ya están haciendo lo que es el soporte ya están haciendo la tarima para poder poner lo que es hierro donde irá lo que es el soporte del puente así es como va avanzando el día de ayer pues se puso lo que es estas paredes para el soporte del puente y en este momento pues se están poniendo nuevamente el soporte que irá y ya instalaron lo que es el puente así es como va la alabanza acá ya que gracias a los vecinos pues ellos se reunieron ellos están trabajando y ellos están acá presentes en la construcción del puente y gracias también al canal de Gura Chispuos el canal de Gucha Pin 1 y el Gucha Pin 3 así es como se está haciendo posible esta construcción del puente que va avanzando cada día más así es ahí siguen trabajando bueno familia pues también acá tenemos a Don José ya que él es uno de los albañiles de acá mismo del sector Las Cruces que es de la asociación de los trabajadores de acá de este sector entonces aquí le vamos a dejar la palabra a Don José Don José muy buenos días que tal como está cuénteme pues por aquí muy buenos días por aquí saludándolo siempre pues aquí mire luchando para con esto del puente que estamos luchando entre todos aquí aquí no hay ningún como se llama sino que es la ayuda entre todos los vecinos y el virus chispu que también nos está echando la mano con material es decir con arena con piedrín hierro y todo y lo demás los vecinos los mismos vecinos de acá verdad que ustedes se organizaron yo creo que dieron una cuota cada uno también verdad si se puso una cuota para todos los que tienen terrenos aquí adentro porque también ellos van a utilizar el puente y el bien es para todos no es solo para uno o dos sino que al menos todos lo usan de una u otra forma en cualquier día está disponible el puente en cambio como estaba pues no pasaba nadie ahí verdad porque más que solo a pie cambio así ya pueden ir a sacar sus leñas o cualquier cosa producto que ellos tengan en sus terrenos ya lo pueden sacar en un carro correcto José pues pero por eso es que hemos tomado la decisión de poner una no no una cuota pero si al menos cada quien tiene que o sea que dio un aporte como de 50 40 según sus posibilidades que tenían verdad tampoco les exigimos que una cuota fija sino que ahí cada quien tuvo la voluntad la voluntad tuvo para dar verdad quizás algunos dieron más don José cuénteme cuántos años de no tener un puente por ahí he escuchado que también han ido a la municipalidad pero no han tenido respuesta de la municipalidad mire esa es verdad verdad no para qué vamos a esconder las cosas que y si no al menos la gente de aquí los que viven aquí verdad porque yo al menos terrenos tenemos ahí pero no vivimos aquí en esta calle en la que vivimos en la calle central pero al menos también nosotros hemos estado ahí luchando con ellos incluso los señores que viven aquí en este callejón ellos han estado pidiendo ayuda al a la muni a varios lugares pero nunca se les ha conseguido nada entonces ahorita ya que ellos tomaron la decisión de ver cómo le hacían entonces ya en ese sentido los estamos apoyando tanto mi señora como yo y otros casi toda la mayoría de vecinos que estamos aquí ah bueno yo los felicito porque tuvieron esa iniciativa todos en hacerlo el puente y acá estamos apoyando nosotros también en conjunto con la población se le agradece verdad porque es una gran colaboración verdad porque también yo digo que si no hubiéramos tenido el apoyo de ustedes la ayuda quizás no hubiéramos podido llevar a cabo todo esto porque lleva dinero correcto todo es dinero usted sabe que ahorita no hay nada de que va uno solo a pedir sino que todo es dinero correcto y por eso es que nosotros ahorita hemos dicho de que aquí que no aquí no hay nadie que va a decir solo yo lo hice sino que aquí lo hicimos entre todos correcto y agradeciéndole la ayuda que también el juro se estuvo porque nos ayudó bastante fue mucha la ayuda que nos dieron a nosotros que ellos nos aportaron materiales como piedrín, arena, cemento así es don José pues ahí estamos presentes y yo le felicito también porque todos los que están acá tanto como usted que es un albañil ya experto verdad no está recibiendo ni un pago sino que es pura voluntad que están realizando este puente no aquí ninguno está recibiendo un sueldo sino que al menos estamos todos porque queremos el bien de la comunidad y estamos viendo por el bien de todos no solo de una persona como le digo este puente no va a quedar solo para una persona sino que el bien es para todo cualquiera que quiera pasar tenga necesidad de pasar que pase verdad pero al menos como le digo pues todos están ayudándonos entonces también nosotros tenemos que colaborar con con nuestra mano de obra y también con materiales y otras cosas que podamos conforme a nuestras posibilidades así vamos listando todos ah bueno José muchísimas gracias y que tenga buen día y echarle ganas al trabajo gracias a ustedes bueno así es familia como pueden darse cuenta pues ahí ya están instalando lo que es la tarima para poder construir el puente y gracias también a don paulo que está representando al canal de guruchispús porque a él sí se le está pagando él sí tiene un pago pero acá está aportando también y ayudando a los vecinos que ellos se organizaron acá y todo les está saliendo bien y así es como todos se hacen las buenas obras unidos bueno pues ahí ya ustedes se pueden dar cuenta hace rato que vine a enfocar acá en esta parte ustedes se dieron cuenta que estaba lo único que estaban poniendo sólo era el soporte y ahora ya pusieron la tarima ya que esto pues va a servir para echar lo que es el concreto el cemento entonces acá ya se puede dar cuenta ya está la tarima y ahorita pues los jóvenes los trabajadores los vecinos ya están eh dándole al respectivo almuerzo pues ya que doña Juanita pues el día de hoy vino a a dejar lo que es el almuerzo y ellos acá están ya almorzando cada quien ya descansando después de un buen trabajo donde todos los vecinos pues están felices contentos realizando la obra ya que gracias a ellos pues se está haciendo posible también esta gran obra del puente y acá pues ellos ya están echando el respectivo almuerzo están disfrutando están contentos y almorzando y así es como se va avanzando cada día más cada minuto cada segundo en la construcción del puente aquí ya estoy parado lo que es encima de la tarima acá tenemos a don Sebastián que él ya está echando su respectivo almuerzo con tamalitos don Sebastián que tal como está cuénteme ah pues gracias a dios estamos felices estamos a de los chanes pues gracias a dios primero yo se va a quedar calidad así es déjeme contarle amigo que don Sebastián también acá está aportando su granito de arena él acá está muy feliz desde la mañana ya trabajando acá por el puente ya que pues acá este puente va a quedar bien bonito para todos los vecinos de este cantón y don Sebastián pues ahí está echando mano a la obra echando su granito de arena también en la construcción del puente así va don Sebastián entonces ahí ya se puede dar cuenta que ya está almorzando en este momento porque llegó el momento del almuerzo así que buen provecho don Sebastián vale gracias pues como les decía amigos pues también acá doña Juanita está presente acá ya dando lo que es el almuerzo a los trabajadores a los vecinos pues ellos son también unos vecinos acá que se están uniendo y doña Juanita pues acá está aportando el almuerzo del día de hoy que ahí estamos viendo que está riquísimo entonces doña Juanita está aquí contenta muy buena tarde doña Juanita qué tal cómo están bien gracias aquí presente colaborando con el almuerzo a los muchachos que están trabajando verdad porque como están componiendo el puente verdad tanto lo que se escuchan verdad es hablar claro verdad tanto lo que ellos hablan entonces gracias a Dios don Luis nos dio para material para todo y otras vecinas más y pues todas dieron sus granites de arena pero no como la cantidad pusieron ellos verdad pero estoy agradecido también verdad entonces que ellos digan que yo no pongo nada igual por eso hice un almuerzo para ellos el día de hoy si así es gracias amigos pues ahí está gracias doña Juanita pues ahí estamos viendo que ya está preparando el delicioso almuerzo también hay fresco para los vecinos que están trabajando duro acá en lo que es el puente tenemos a don Pablo también que en estos momentos viene a tener su almuerzo ya que él pues está representando al canal de duro chispudo va don Pablo vamos a la obra verdad así es otra obra más de emergencia usted y que es una obra grande pues en mi punto de vista ese lo tenía que tener diseñado un arquitecto un ingeniero pero como ustedes saben que a veces yo no uso planos pero en la mente lo tengo los planos gracias a Dios que me dan la oportunidad de tener como jefe de obra ahí pues ahí estamos poniendo nuestro granite de arena también sigue viniendo lo que es reglas y tablas para la construcción para hacer la tarima del puente porque los que había pues no alcanzó o no alcanzaba entonces tuvieron que ir a comprar y ahí se pueden dar cuenta que ya están bajando lo que es la regla ahí también estamos viendo que ahí está Francisco también aportando acá con los vecinos entonces ahí están llevando lo que es regla ya que pues acá como lo vuelvo a repetir gracias a al guiro chispudo al guichapin 1 y guichapin 3 se está haciendo posible de las reglas que van a servir para la construcción del puente porque falta reglas para poder hacer la tarima como les decía amigos pues acá ya terminaron de bajar lo que es las reglas y las tablas ya que acá se pueden dar cuenta ustedes pues se compró lo que es una docena de reglas que gastamos lo que es 150 y también pues acá se pueden dar cuenta ustedes que se compró una docena de reglas y tablas por 400 ahí se pueden dar cuenta entonces en este momento también se le va a hacer se le va a pagar lo que es 35 quetzales al al chofer del carro que también es lo del flate ya que se tuvo que traer la tabla y lo que es Francisco ahí le va a hacer favor de pagar al de flate que son 35 quetzales muchísimas gracias jefe entonces ahí está amigos se compró lo que es una docena de reglas y una docena de tablas ya que esto es gracias pues al canal de cuero chispudos el guchapin 1 y el guchapin 3 bueno familia de suscriptores pues vamos a llegar ya en la parte final del video así como se pueden dar cuenta ustedes el avance de acá de lo que es el puente del sector las cruces donde todos los vecinos que están unidos y contentos armando lo que es la tarima para echar ya el concreto o el cemento ya el día de mañana ya sólo van a dejar hecho la estructura para poder echar la que es la losa cemento el día de mañana así que entonces nos vamos a despedir saludos y bendiciones para cada uno de ustedes que Dios me lo bendiga y así es como va el segundo día de avance acá en lo que es el puente de las cruces así que bendiciones para cada uno de ustedes canal de cuero chispudos como les decía amigos este es el avance y aquí tengo don pablo antes de finalizar el vídeo pues don pablo nos va a dar el último resumen de acá de lo que es el puente de acá de los vecinos Buenas tardes a mi canal Rayeludo entonces fíjense que aquí ahorita ya los vecinos los que están colaborando ya casi todos están viendo la hora de ir aquí es a las 4 pero una vez se esfuerza va usted para que quede escrito su nombre con letra de oro de que van a recordar por bueno tanta calumnia contra el canal Rayeludo Chispú Rayeludo Chapin pues ya están viendo el fruto aquí se va a quedar un buen puente un buen puente está construyendo y estamos trabajando y duro y que es lo que están haciendo en este momento don pablo ahorita vamos tirando a la primera barrilla la primera barrilla y luego a la segunda va usted y de ahí ya va la losa de cemento verdad primero dios mañana a la primera hora del día y dijeron a usted primero dios si hoy no hay huevo pues no va a hacer estragos el el agua ahí va usted porque dejamos todos unos parales y primero dios vamos a merecer sin lluvia mañana y ya mañana entramos a las primeras horas del día correcto muchísimas gracias don pablo ahí pudimos escuchar las palabras de don pablo así que gracias amigos por estar en otro video más y que dios nos lo bendiga nos vemos hasta el siguiente video